Fue el mismo dueño del restaurante que fue quemado en la comuna de Melipeuco que lo definió no solo como un ataque a su patrimonio, también al turismo de la zona, una donde no es común este tipo de hechos. De la misma forma lo lamentó el alcalde de la comuna, quien hizo un llamado al gobierno a actuar frente a los acontecimientos de violencia que afectan a la región. Sin duda vamos a estar siempre de parte de las personas que se sacan la mugre trabajando por el turismo, que tienen que trabajar día a día para tener sus cosas y que alguien venga y se las pueda quemar de esta manera. En ese sentido le pedimos a las autoridades que se pongan la camiseta bien puesta para poder estar del lado de las víctimas, estar del lado de las personas que hoy día lo están pasando mal, sobre todo en la región de la Araucanía, en Melipeuco no habíamos tenido este tipo de acontecimientos, pero nos hace muy mal como comuna. El Edil dijo que en la comuna no existe el mismo resguardo militar que en otras zonas y señaló que van a preparar un plan de trabajo para el resguardo de la comunidad. Acá no se ve tanto resguardo militar porque no es común, como bien lo decía, pero lamentablemente hoy también tenemos que levantar un plan de trabajo que permita resguardarnos y proteger a la familia, a los emprendedores que están tratando con mucho esfuerzo de sacar adelante el turismo, porque sabemos que es un eje de desarrollo de nuestra comuna importante y estamos a disposición de poder enfrentar este tipo de actos que no nos suman en nada y apoyar con todas las familias que lo están pasando mal. El diputado del Partido Republicano, Estefan Schubert, condenó el ataque y se refirió a la necesidad de modernizar la legislación en sistemas de inteligencia. Condeno el ataque sufrir un restaurante en Melipeuco, lo que da cuenta que nuevamente la autoridad no alcanza a ir tan rápido como lo hacen los delincuentes. Es indispensable que modernicemos nuestra legislación en particular respecto a la ley de sistemas de inteligencia. Es necesario para nuestro país contar con un sistema de inteligencia moderno que pueda prever ataques preparados como estos que sufrieron en Melipeuco. Un hecho que se mantiene en investigación que destruyó por completo un polo importante del turismo de Melipeuco. Cabe recordar que el propietario también señaló que había recibido amenazas. La pregunta es si esta zona cordillera puede volverse un nuevo foco de ataques incendiarios.